A8.info Si el pelotazo a un joven que perdió un ojo en una carga policial podría quedar impune. Un juez ha archivado la denuncia de un joven de Atarrabia que perdió la visión de un ojo tras recibir un pelotazo durante la huelga del 26 de septiembre del 2012 en Iruña. El juez Fermín Otamendi considera en su auto que la carga policial era necesaria y elimina toda la responsabilidad del Estado e invita además al denunciante a que se quebelle contra los sindicatos convocantes de la huelga si quiere recibir cualquier tipo de indemnización. Aingeru Zudaire recibió el pelotazo después de la carga en el paseo Sarasate durante el mítin final a la manifestación de la mañana. Algunas de las miles de personas allí presentes decidieron sentarse en respuesta a las cargas de la policía foral y policía española. A Zudaire la bala de goma le golpeó cuando se levantaba tras estar sentado en los alrededores del Monumento a los Fueros. Zudaire relató que el policía le disparó a unos 7 metros. El empleo de pelotas de goma a estas distancias está terminantemente prohibido porque son letales. La distancia mínima son 30 metros y además el disparo debe hacerse apuntando al suelo para que la pelota impacte en su objetivo tras un rebote algo que como muestran estas imágenes de aquel mismo día no hizo a la policía española. El archivo de la causa podría cerrar la puerta a que Aingeru Zudaire reciba una indemnización. Aunque el juez no niega que fuera una bala de goma lo que impactara en el ojo del vecino de Atarrabia señala que el disparo no fue intencionado o imprudente e incluso que estuvo justificado. Por tanto, el Estado no tendría ninguna responsabilidad en las lesiones causadas. De ahí que el juez emplace a Zudaire a emprender acciones legales contra los convocantes de la huelga. El juez llega incluso a sostener que no es relevante que Aingeru Zudaire participara o no en los incidentes obviando que participaba en un acto legal y que el joven mantenía una actitud totalmente pacífica. El joven se muestra indignado con el archivo de su denuncia y sus abogadas estudian recurrirlo.